Música Mi nombre es Ferreira Ángel Alberto, capataz de Espacios Verde. Hoy en el día de hoy fuimos al Centro Día para demostrarle a los chicos como se realiza una huerta. Hicimos colocación de habas, zanahoria, acelga y remolacha. Fundamentalmente es importante en el ser humano la conexión con la tierra. Esa es la idea con este proyecto de realizar una huerta con los niños del Centro Día. Música Música Música